hola buenas tardes hola ahorita vamos vamos a restaurar rodríguez a cenar vamos a cenar y vamos a ver a paquita la del barrio aquí está mi amigo eric hola y ahí está mi esposo arnulfo y te llevamos ya rumbo a restaurar rodríguez a ver mi primer show de los transvestis y a ver cómo nos va pero llegamos a decir me siento eric oh i feel excited y tú arnulfo, ¿cómo te sientes? nervioso nervioso ¿por qué? no si tú no vas a hacer un show tú no vas a estar cantando va a ser paquita pues no pero la primera vez que voy a ir esta vez bueno y si yo nunca he ido te van a poner a cantar o sea la van a poner a cantar también jajaja 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 o te van a decir rato de dos patas a ti o sea lo mejor jajaja jajaja ay no te van a hacer que te pones taluca eh ya mero llegamos ya vamos a llegar y ahí dice el show de paquita rodríguez restaurante el restaurante rodríguez ¿estamos llenos o no estamos llenos? pues llenos de panza no hasta ahí señora ay híjole ahí la haces tal señora ya ya listo no no hay mucha gente yo pensé que era nos van a correr para parquear no que dice eric no quiero pagar para el parqueadero para alguien que fuera manejando yo o si y ahí ya están listos ya están listos y esas nalguitas de eric jajaja 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 ay híjole estos se querían meter jajaja 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 ay que buena vamos nos vayan aquí jajaja 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 y para dar inicio a esta gran revista musical damas y caballeros nos vamos a dar con el rey de la taquilla el aplauso para Julián Álvarez fuertes de aplauso que no me dejas tienes que ya te voy a empezar y que por más te ha buscado no encuentras quien fue la más como este calor ¡Aquita! ¡Madre Mario! Vamos a brindarle el aplauso que ella se merece ¡Aquita Madre Mario! ¡Aquita Madre Mario! ¡Aquita Madre Mario! Están lisas tus llantas que si vas de subida tu odor ya no aguanta que te fallan los trenes dirá que hablar de una dama eso si no tiene nombre yo debería engañar tal como lo hace una dama pero ahora van a enterarse que eres un riasco en la cama yo tan mal acostumbrada a cenas tan suculentas yo me esperaba esa noche una merienda completa y resultaste en el ruido el peor de nuestro reloj esa cenita contigo me disculpa me supo a cajón estás soñando telómico me sulfas deート con placer, pero cíclico, sin chile y sin sal Traumano es dentro del infierno maldita sabanquita cuánto daño me has hecho Albaño tu letra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patos te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero aún siempre es más grandito comparado contigo se queda muy chiquito vamos a dejar hubiera preferido decirlo en persona y es que suelen otras cosas que no me gustan no entraré en detalles sabes de que hablo porque eres así porque eres así no te deseo más de corazón te vivo deseo que seas feliz aunque no sea conmigo no sabes el desorden que me has provocado vamos saliendo como te fue Eric did you like it? muy bien si te gustó más o menos si te gustó o no no soy más o menos está bien no te gustos por qué oh tengo las llaves yo oh yeah oh yeah so did you like it Eric? yeah it was fun it was okay it was hilarious I expected a little more I don't know well maybe because they didn't let her sing as much maybe and they were just messing around yeah and that guy's looking weird at you it's because I was recording him because we're YouTubers it's because we were recording him and I knew he saw me because when he because when when he was gonna start like the song I quickly turned it on because I wanted one of them to actually come up to me and he did it and he pointed at me and I was like he's gonna come he's gonna come but I kind of wish it was Paquita I'm not gonna lie I know that would've been hilarious dude that would've that would've made my night but then no they would've no I can't never mind yeah but I had fun I mean we the food was okay it wasn't really I told you it wasn't good no it was okay it was okay but it's really watery you too Arnold? you like Paquita? yeah same? yeah yeah y el de banda MS que te dijo saludame saludadito te estaba haciendo que lo saludaras y tu ni en cuenta y lo pelabas gritabas y bien de velo ay mano ay ya y este tenia maquillaje no no porque no se si te fijates pero cuando Paquita ya estaba ya a punto de ya acabar el se el se levanto y se fue al baño según y luego después dijo ella bueno Paquita que de que que necesitaba cambiarse su maquillaje que porque según eso se le estaba escurriendo y no se que y bueno y luego luego cuando ella salio salio ese muchacho el de según que banda MS y estoy muy segura que fue el que entró al baño porque el que entró al baño nunca salio right Eric estás más estás más pliantito que no te ves no me suben tus lentitos oh Eric it's ok no si eso fue lo que me fijé pero la la esa muchacha la señora la tal Shaila Dulcan ella nunca salio o sea la que es la Rocío Durcan esa cosa el chiste es que ella nunca salio aunque sea tomar o aunque sea comer algo pero no ella nunca salio él él si salio pero el tal ese Julián Álvarez no lo vi ya no ya no regresó yo quería que me cantara pues sí pero honestamente se me hizo un poco aburrido porque se estaban es que es que se estaban peleando allí casi casi se estaban peleando y ya Paquito ya andaba ya bien borracha pues sí empezó chupa y chupa y tomo también oh my god veremos cuando sí sí me lo pasé bien y la comida está más un venillo no es algo que digamos como decíamos en la escuela no no pues wow llevamos rumbo para la house a ver dónde se va a acostar este Eric se va a acostar abajo con el Bobby abajo ahí en en la camita del Bobby por cada vez con Bobby bueno están bien abrazaditos los nenes no pues está bien para la otra ya a ver qué hacemos mañana qué vamos a hacer mañana trabajar la vida de los pobres pobres como yo aquí mero no 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 te aventaste mañana me pagan mañana es día de cheque para Eric y hoy fue el día de cheque de mi nanito pero pues qué suerte pero pues ya se lo gastó ya se lo gastó todo mi madre qué suerte te tocó sí eso sí ya se gastó Eric el dinero que le diste pero bueno aquí ya vamos a la casa a ver qué vamos a hacer mañana Arnulfo va a ir a trabajar y Eric igual son unos hombres bien trabajadores pero yo hasta bien noche si va a ser doble turno Eric no hombre ya está nomás 8 horas oh nomás 8 horas no pero pues como quieras trabajo es trabajo es algo sí bueno pues buenas noches buenas noches hasta ya llegamos bye bye miren como me recio que hombre tan rara eww holi mira quién del bobi ay mi bobi como esos ojos feos mira como son los ojos hello hoy es sábado domingo 2 y a dónde vamos nanito vamos a ir la tienda buscar cremas vamos a ir a Bath & Body Works porque nos llegó una notificación diciendo que estaban a 5 dólares las cremas y a 8.95 las velas y aquí está el Axel hola y vamos a ir a comprar velas bueno si alcanzamos sino vos ni modo porque la niña no puede vivir sin sus velas a ver cómo nos va llegando al Town East Mall en Mesquite y no hayamos parqueadero mierdita está bailando no ya ya paro de bailar no es porque me dio pena está pesado Ernurgo si está muy pesado así me gusta verte que estás cargando la bolsa no manches había mucha gente ¿verdad? de manos a ver nanito ¿por qué no grabaste? porque no pudimos porque hay mucha gente y luego pues no manches había gente de más ni podemos ni caminar no había espacio para que una entre caminar y estás ahí puchando al otro y puchando al otro hasta le pegaron mi hermano Axel mi bebé ¿le pegaron? la señora volvió y se le pegó a sus manos como una bolsa oh si yo me acuerdo está hechoso yo le dije bueno pues entonces mejor vamos a estar parada aquí antes que nos avienta afuera pero en serio entré como rayo yo nomás entré para lo que para lo que fui en serio yo nomás agarré lo que yo lo que yo quería y ámonos yo también honestamente estábamos ahí menos de 10 minutos y le dije a Axel que me ayudara porque le dije que estos son capaces tirarlo a mi mano bueno el chiste es que ya salimos vivitos y coleando pues si ¿verdad que si Axel? ¿llegaste vivo y coleando? ay no manches y ahora ¿y ahora dónde vamos? pues ahorita ya vamos para la casa ahorita pues ya vamos a la casa porque estamos bien gastados bien gastados también bueno las dos cosas bien gastados pero aquí estamos vivitos y coleando ahorita en la calle ahorita hay muchos carros no pues es obvio ya es diciembre ya va llegando navidad obviamente pues la gente anda en la carrera comprando las cosas así como el nene que según él no me voy a esperar a la mera hora para ir a comprar regalos y ¿qué creen? no hemos comprado nada nada y todo porque el nene según él dice que como que hasta nos falta mucho tiempo ¿verdad que sí Arna? ay te falta un mes ¿qué es eso? no ya se fue y ahorita estamos en Little Caesars Little Caesars ve que se va a comer un pizza large grande solo y huevo ay se se será al revés nene tú puedes acabar todo una pizza mira un cinnamon loaded crazy bites limité super $5 $5 $5 $5 hula hawaiian mira es esta una pizza hawaiiana es hawaiiana son para los hawaiianos oh hawaii hawaii axel si sabes que yo antes vivía en hawaii $5 yo antes vivía en hawaii si en serio vivía ahí un tiempo porque me decían la vieja chancluda y los de hawaii según dicen que se ponen muchas chanclas jajajaja no dale nano dale 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 vieja chancluda si chancludillos pasosor 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 tienes ambrano? yeah I'm hungry I'm hungry I'm hungry o sea mucho y el puro olor de la pizza híjole hasta hasta te mueve todas las tripas todas las tripas ay ahorita vamos en la casa ahorita centaya y axel esas personas hablan otro dialecto de este viaje y el otro vate que está sentado quien hablan el dialecto y quien tú no ese viaje que está sentado ay yo yo pensé que estaba sonando de alguien yo hasta veo afuera que vergüenza señores y señoras como son ellos de Guatemala y yo soy San Luis Potoyez yo hablo puro ay está bien caliente yo hablo puro puro San Luis yo hablo puro español pero esta gente habla dialecto yo soy delingo hablo tres idiomas me hace cuenta que mi esposa habla tres idiomas habla en español un dialecto e inglés pues inglés casi no habla muy bien pero es algo ese es el que es el mero bueno el de 20 años él sabe todo hasta sabe chino si quieren así que ya saben habla como seis idiomas ese esa cosa habla que habla seis idiomas ay habla como unas seis idiomas se sabe todo se sabe el idioma de los enamorados se sabe el idioma de su dialecto en español inglés japonés y ahora de enamorado así que ya saben chicas buscando novia júgale júgale hola ya salimos de la iglesia hoy es domingo diciembre tres no dos no es sábados domingo dos como ayer lo dije sí y ahí está Maggie hey y Dani hey y no pues no te ves y aquí está el Bobby aquí aquí regalando esa cosa no ese no es Bobis es Arnulco yo no soy Bobi y es este y ahorita llegamos a la pulga ya fuimos a comer y llegamos a la pulga vamos a pasear a Bobi estamos en ¿cómo se llama? First Monday? yes vamos en First Monday a ver cómo nos va ya nos bajamos escucha el botón de allá ya vamos para entrar a la pulga mira Bobi hi Bobi hi baby someone's carrying a pig ¿dónde? over there oh look they have a little pig oh look aww that's so cute I want to name him daddy aww I want to name him too look at the dog those are the ones that rode my railing from Mexico oh look at the little scooter yeah and Bobi no quiso caminar así que Dani lo está cargando oh flojo ahora sí ya se puso a caminar Lenira pero solo con Dani no ya no quiere se chifla porque lo estamos viendo andale andale he feels weird though that's why ok I'm scared I'm scared you're scared ¿tú lo vas a comprar tú de taxi? sí todo de tu taxi ay sí Axel yo estoy muy segura que deberías de comprarte este para que te lo pongas ahí estás bailando ahí para que le bailes a tu novia mira Axel ¿cómo está esto? ¿qué es esto? ¿es un compas? ¿es un compas? no 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 oh look at the little piggies they have piggies they grossed me out eww really these are the chills they have a hookah right there which ones? a pig she said it grosses her own oh they're cute holy bobby those are dog houses? yeah no manches they think they're cute I'm gonna buy can you buy one for bobby you can buy this one yeah one that looks like a church oh my god it's actually a doghouse look at my fake dog look at my fake dog no manches you have about 800 yeah oh they said I don't care what I don't know it's gonna be better looking than my own house oh my god and this $4.95 $895 $895 $895 wow I've always wanted one of these I've always wanted one of these well $50 nevermind they're so cute mom can we come in here on the way out? oh I made her I've always wanted one of these because I like his little beard yeah awww look at that one oh my god uh oh he saw bobby that time oh look there's a shitsuit those are the ones that ese is the braid of bobby ¡Qué bobi en el bobi! Para poner bobi dentro ¡No manches! Estas son las que queremos ¡$40! ¡Oh, Dios mío! ¡That one es bueno! ¿Qué arma? ¿Viste eso? ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira lo que vimos, de tus familiares! Relativos? ¡Suscríbete! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Es que no! ¡Mira, Dios mío! Acá están allá. I want another dog. Oh, these are adorable. Hello. Awww. Hola. Vi uno, un bigotón. Como el que quería. Ana, ¿estás dispuesto a gastar dinero por una casita pavovia así? Maggie. El más barato era 495. 45? 495. 45. Come here, come here. No, hay para chiquitos. No, hay para chiquitos. No, no. No, no. No, no. A mí me gusta el carne negro. No, no. Para que no sobre el. No tiene negro. No, sí. No, mejor este. ¿Se ve mejor este rostísimo? No, poste. Ha venido. Ahora se va a quitar el color y no va a estar así en blanco, va a estar más bien. Es so cute. A mí me gustan mucho los restos. Y el rojo es como que le va a resaltar un bonito. ¿Qué es el...? You had changing your hair from earlier. O el que tiene esos diamantitos, mamá. No, no los diamantes, los que tienen los spikes. ¿Y el nombre y el número? Aquí. ¿Y el nombre y el tránsito? Bobby. ¿Cómo que se está poniendo medio frío? Sí, ok, bien. ¿Qué quieres decirle a la gente que no está viendo? ¿Y el té? Hola. Ah, ah. ¡Vamos a ver! Es de Bobby. I have a nephew, great nephew, and my brother's name was Robert, but we called him Bob. Mom. And then I got a nephew that we call him Bobby, his name's Robert, and his son is named Bob, we call him Bobby too. Oh, a lot of Bobbies. Well, my husband chose the name for Bobby. I'm like, I'm like, why did you put Bobby on the dog? He's like, I don't know, I just like the name. Hey, it might fit the dog. You too. I know you're gonna want it sleeping with you, right? Good night. Oh, good night. Good night. Good night. See you later. Good night. Bye. God bless you. God bless you. God bless you. Good night. It's because he was talking about going to sleep. I was like, good night. I was like, good night. Well, I was telling you to this Danny that this Danny is going to sleep with him. Good night. Bye. 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 Sweetie. Those are the dogs I want. Look, Arnolt. This is the squirrel that I want. Let me get that one. Okay. Look, Arnolt. Arnolt! That's cute! That one, it's not gonna get as big as this one, right? No, ma'am. Cause I seen some like that, and they they're probably as big as like a hud. Right, they're too small. Take a picture. They're fair. depende de su tamaño de sus padres es muy triste oh mira 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 el que me haido un solo que tiene que ver un solo que tiene que ver oh mi Dios es así es así ¿es bueno como el papito? tío bueno en inglés puede ser 50 o 70 años y estos son mucho más pequeños sus ears están están, ya sabes donde los anglices no No, 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 no. They're just a smaller breed. I think I spot a little piggy. Oh, that was funny. Oh, look at some gansos. Oh, look at that weird little slut. We used to ask him about the white ones. Oh look at the little piggies. ¿Quieres hablar? La que ella le dice que cuando cumpla 15 años se lo va a regalar Pero cuando ella sepa que ya no me voy a pegar Pero ya ves, la gata Se los cortaron ¿Es que la gata? ¿Es que la gata? ¿Es que aquí en la parte? Es que se ve como un petto 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 ¡Oh, mira! ¡Ay! Me asustó ¡Y a una vaca! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Y ahhh! ¡Ahhh! ¡Dame aquí! ¡OOR! ¡Suscríbete! the sun coming off ¿Los criados? ¡Gracias a ver! Un video ¡Vamos a jugar ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está? ¡Vamos a montar caballos! ¡Oh, Dios mío! ¡Holi! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Arnold, dirá si está bonito! ¡Ven! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, ok! ¡No, Dios mío! ¿Quién quiere distinctive? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lightous is like knowing it. ¡The odd radio Officer died at the same time! Fighting with people… ¡Holi, elephants! ¡Holi, Lots! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.